un lanzador si estamos hablando de rendimiento en la liga dominicana cuando hablemos de los años recientes de un pitcher dominante nativo hay que hablar de César Valdés de los Tigres del Liceo ha reforzado en post temporada varios equipos incluso ganó serie del Caribe con las águilas en México en el 2021 vamos a ver esta entrevista que nos envía el departamento de comunicaciones Paloma Almonte entrevistó a César Valdés vamos a verlo esto es activo con los Tigres César Valdés con nosotros el hombre de las cinco letras y uno de los lanzadores premium de la liga dominicana felices de tenerte tu primer día de entrenamientos cuéntame cómo ves la química y cómo te has sentido gracias gracias por la oportunidad me siento muy bien veo la química en el equipo muy buena esperemos que se forme un buen equipo para la temporada ahora venidera y poder dar lo mejor y traer ese campeonato que tanto deseamos ya por estos últimos años nuevos talentos muchos brazos jóvenes jugadores de multiposición cuéntame tú cómo ves esa combinación de veteranía y sangre nueva dentro del equipo siempre siempre cada equipo tiene cabeza química de veteranos jugadores jóvenes hay muchos jugadores jóvenes que no he conocido todavía muy bien pero veo muy muy buen material y esa química ayuda mucho a ganar campeonato campeonato y eso es lo que uno al equipo y como te digo esperamos que todo salga bien y a lo mejor cada quien tiene que aporte su granito de arena 23 aperturas en triple a con los angelinos cuéntame tu experiencia por allá una muy buena experiencia en alguna temporada creo que la mejora que he tenido en eeuu este fui a lo mejor de mí no logré lo que lo que buscaba pero este terminamos bien con lo importante subiste brevemente a grandes ligas y tuviste ahí la oportunidad de compartir con jugadores ya consagrados en el béisbol como en el caso de otan y de mike trout que tal la dinámica tremendas personas excelentes personas son me dieron un buen trato ahí todo el mundo me trataba un poquito ya como veterano por la por la edad eso pero la pasé muy bien fue muy buena lo que lo que vivía ya fue muy bueno gracias a dios y como te digo termine bien y salud y estamos aquí y hablando de buenas temporadas la temporada pasada fue muy buena para ti ganador de la triple corona de picheo cuéntame de el segundo dominicano en lograr esta hazaña es una hazaña grande yo mismo no tenía en mente que lo lograría se dio la oportunidad gracias a dios y contentísimo de estar ahí en los libros de los récords y eso y como te digo esta temporada nueva lo mejor de mí tratar de ser mejor cada temporada y sumándole a eso el lanzador del año mvp el cariño de la fanaticada azul